Música 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 Bueno vamos a jugar Música 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 Mira ah es que es de elección Si Cuanto vale esto Ahí Ahí esta Espera es que este lo quiero abrir yo Música 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 Si un mariconazo Si eso soy Eso es lo que soy Bueno Bueno Bernando Silva Música A ver aquí los puedo saltar Si esto salta esto sáltalo Que no toca na' Mega me ha tocado caca Que se va volando te imaginas Eh Bueno Eh Rubén Díaz Rubén Díaz Top de la semana Nada mal Pero en un sobre de oro Yo que se pero Me están saliendo portugueses eh Y sabes que dice Que te va a tocar el bicho Una polla Depay 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 en un sobre de oro Depay Que Mira te digo algo Yo tengo a Depay Que te lo digo a Fer Es buenísimo Alex salta otro Si Salta otro Si sale Una media Si sale una media Mas 83 Es una señal Lucas le iba 84 de media Es una señal He dicho mas 83 Ya les pilles Muchas portugueses Muchas cosas Carme 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 Como que sacar Que estabilaste Transferible Gripoyas Hearly Keynes De la Inglaterra Caminante 88 de media Transferible Romano Saltamos otra Saltamos otra Si es que si sale Una media Mais 83 trae una señal mira un if un if un if y media vale por último por último éste sin saltar electronic art me han salido muchísimo por tu queje es una señal hombre por favor la máquina nos ha timado es una señal trilero nani pero oro único mejor ida vamos allá grupo completado va electronic arts vamos allá sancho sancho bien bien y bueno yo voy a coger a sancho porque tiene más media pero creo nada sancho está bien vamos a darle a otro electrónica ha vuelto el equipo este hijo de puta que lo di el otro día esto es una droga me he hecho otro sbc esto es una droga una vez que entras a este mundo no sales esto es una droga panel no sé qué bandera es portero que ligas esa bueno media guletsky media nada mal nada mal y hasta aquí ha llegado el vídeo si te ha gustado ya sabes deja un licaso y suscríbete para más de hecho últimamente ando muy inactivo en el canal y quería deciros chicos que si habéis llegado hasta esta parte del vídeo que pronto se vienen nuevos vídeos de red room y muchísimas cosas nuevas al canal ya que me han vuelto a dar algunas ganas y voy a volver a subir contenido porque estaba dejando el canal un poquito de lado así que nada más que deciros si os pasamos a este vídeo o sea con la risa por más elevado y nada más que decir hasta la próxima ¡Adiós!